Hola chicas, hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video del canal, hoy estamos con el resumen review del episodio número 2 de Memoria Sin Nombre Un episodio que estuvo bastante bueno, con mucha acción, algo que no me esperaba Este es un anime, ya saben, de fantasía, romance y aventura también, así que de momento me está encantando Sobre todo porque tiene una muy buena animación para hacer, bueno ya saben, un romance Y la pelea que tuvo Tinasha con la bestia demoníaca, la verdad es que quedó bastante bien Pero diganme ustedes que les pareció, déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios Y si les está gustando o no este anime, obviamente la relación de los protagonistas va a ir poco a poco De momento está funcionando, pero también vamos a tener aventura y cosas fantásticas por lo visto Así que nada, lo dejo con el resumen número 2 de este anime Tinasha le pone unos cuantos hechizos y protecciones al príncipe Oscar Ya que como ahora ella es su protectora, bueno es su deber protegerlo a toda costa Solo es débil contra el veneno y los ataques psicológicos Pero en cuanto a todo lo demás, digamos que el príncipe Oscar está bastante protegido Incluso siente que está haciendo trampa, pero bueno, la vida es así Hizo un contrato con una bruja y bueno, esa es la recompensa Pero él simplemente quiere que ella se case con él Pero obviamente eso no es una opción de momento, todavía Tinasha puede ver un poco más todo lo que ocurre en el reino, bueno en el castillo Ve como entrenan los soldados, ayuda a Lazar con algunas cosas en sus tiempos libres Y ya comienza a conocer a algunos otros habitantes del castillo que son relativamente importantes Como Silvia que es una maga y también ve pelear a Ars y Meredina Que son dos personas bastante importantes dentro del castillo en el tema de las peleas Uno de los grandes problemas que tiene el príncipe es que no puede generar herederos por el tema de la maldición Pero Tinasha pregunta a Lazar por qué no buscan cualquier otra rama familiar para que sea elegible como sucesor del rey Pero Lazar explica que hace mucho tiempo, como hace 15 años, comenzaron a desaparecer los hijos de la familia real Los primos del príncipe Oscar Y después de eso el único que quedó o el más joven de la realeza es Oscar Así que bueno, está un poco complicada la familia real de farsas Y por eso es tan importante que el príncipe rompa con la maldición Tinasha ve como entrena a Ars con Meredina y se da cuenta que es bastante hábil y poderoso Aunque Lazar le dice que el príncipe sigue siendo más poderoso que él Así que bueno, aquí vemos que Tinasha no solo le sabe a la magia Sino que también sabe usar la espada Ya que se va a batir en duelo con Ars El cual tiene bastantes problemas con ella Todos saben que Tinasha supuestamente es un aprendiz que viene de la torre de la bruja Así que Meredina le pregunta a Ars si es seguro que la tengan a ella ahí Y bueno, Ars simplemente le dice que no va con ella a estar de celosa Mientras Tinasha iba caminando por el castillo Es visitada por Litola La cual le dice que bueno, se ve bien Que parece que encontró a alguien interesante Y bueno, digamos que Tinasha de momento se lo está pasando bien en ese lugar Aunque Litola tiene un recadito para ella Y así es como llega a presentarse nuevamente con el príncipe Oscar Y ya va vestida para salir Incluso lleva su espada Diciéndole que tiene que salir por unos tres días Que debe ir a visitar un lago Que se encuentra en Druza Y esto se lo dice porque bueno, el príncipe Oscar Insiste que tiene que contarle en qué tipo de cosas va a hacer Porque tienen un contrato Y bueno, por lo menos debe saber para dónde va Resulta que en ese lago Se había sellado hace mucho tiempo, 70 años A una bestia demoníaca Y bueno, no es un lugar muy seguro Así que Oscar le dice que va a ir con ella Además de que ese lugar es territorio custodiado por farsas Y a él también le compete ese lugar Además si hay algún peligro Bueno, tiene que ir Siendo el príncipe Tinasha no puede oponerse a él Así que le dice que una hora le iba a dar Para que él agrupe un par de soldados Y vayan al lugar Tinasha tiene que ir a este lugar Porque ha sentido poder mágico Y bueno, tiene que ir a revisar Porque puede estar pasando algo malo Y sí, en el lugar hay dos personas Y una es la importante Bat El cual está provocando destellos mágicos a propósito Para así llamar la atención De la bruja de la luna azul O sea, Tinasha A esta aventura no solo va Tinasha Y el príncipe Oscar Sino que también van Ars Meredina Silvia Y otros cuantos Y bueno, Silvia se le intenta acercar A Tinasha Sobre todo cuando ve que ella tiene un pequeño dragón En su hombro Con el cual le dice al príncipe Oscar Que como si iba a ir sola Iba, pensaba volar en él Pero bueno, el príncipe Oscar le dice Que como iba a volar en él Si el dragón estaba en el hombro de Tinasha Como que es muy pequeño Aquí el príncipe Oscar le dice a todos Que deben seguir las órdenes De Tinasha Y bueno, todos se sorprenden Tinasha le pregunta Si es algo bueno que diga esas cosas Y él le dice que no hay problema Todos se paran en un pedestal Que parece ser un teletransporte Y cuando Oscar la llama Para que sigan adelante Ella recuerda Partes de su pasado Donde alguna vez ya viajó por este lugar Y todas esas personas Con quien compartió en ese momento Ya no existen Ya están muertos Todos se adelantan a ella Y bueno, tiene un pequeño momento aquí Recordando todo eso Y con una cara de melancolía Ya que es el camino Que al final ella eligió Y como es una bruja Y vive mucho más que todos La gente que la suele acompañar La termina perdiendo por el camino Llegan a la frontera Con Drusa Que resulta ser otro reino Y que era un reino Que antiguamente Bueno, hace 70 años Atacó al reino de Farsas Y para eso Invocaron a una bestia demoníaca Que causó muchos daños En ese tiempo Tinasha ayudó A controlar esa bestia Y la selló en ese lugar Y es un lugar Que estaba bastante maldito Por el tema de que La bestia se quedó ahí Y el miasma Bueno, causó muchos daños Cuando iban llegando al lugar Tinasha se da cuenta De que hay alguien observándolos Y es un antiguo mago Que ella conoce Bueno, que ella conoció Hace 70 años Y que él era bastante pequeño Simplemente era un aprendiz Ahora ya está todo vejete Y bueno Sus intenciones Obviamente son liberar A la bestia Para así atacar nuevamente A Farsas Y recuperar el poder Que tenía Drusa Aquí este mago de Drusa La llama a Tinasha Como bruja Obviamente Escuchando a todos los demás Que la tenían Como una simple aprendiz Lo cual no es Así que todos quedan Un poco Asustados con esto Tinasha Sin pensárselo mucho Le intenta cortar la cabeza A este mago Como lo hizo Con su maestro Hace 70 años Pero era simplemente Una ilusión Y bueno Este mago había atacado A los demás Logrando herir A unos cuantos Y gracias al príncipe Oscar Que alcanzó A uno de estos hechizos Con su mano Salvó la vida De Meredina Y bueno El príncipe Oscar No sufrió daños Porque ya sabemos Que Tinasha Le había puesto Algunos hechizos Para protegerlo Así que estos poderes No le hacen nada Silvia estaba curando A los heridos Pero llega Tinasha Para curarlos más rápido Aunque todos La están viendo Un poco raro Y con cierto miedo Ella le dice Que es normal Que le tengan miedo Porque las brujas Inspiran terror Así que Le dice que no es necesario A Silvia Que se disculpe con ella Por tenerle un poco de miedo Aquí Tinasha dice Que tiene que seguir Su camino sola Que tiene que ir A por los magos Rápidamente Porque seguramente Como ya fueron descubiertos Van a querer romper El sello de la bestia Bastante rápido Oscar obviamente No quiere dejar Que ella se vaya sola Porque también Es su responsabilidad La bestia está sellada En farsas Y si es liberada Obviamente va a ser Un peligro para su reino Tinasha le dice Que ella está Como su protectora Que tienen un contrato Así que mientras Estén juntos Y mientras el contrato Dure Que dura un año Ella no importa Donde vaya O lo que haga Porque siempre Volverá a él Que no se preocupe Y que las responsabilidades Del príncipe Oscar No son problema Para ella Ella puede encargarse Fácilmente Y que no va a morir Antes de él Así que Él no debe Preocuparse por ella Diciéndole todo esto Bueno el príncipe Oscar No tiene más opciones Que dejarla ir Y pidiéndole que Cuando vuelva Se casen Pero obviamente Todavía no es una idea Que se pueda conversar Con Tinasha Tinasha le pide A Narc Que es su dragón Que crezca Y bueno ahí podemos ver Que si lo puede montar Obviamente Y se dirige al lugar El mago de Druza Intenta liberar a la bestia Sin ponerle un hechizo De control Porque bueno Ya están apurados Pero antes de que puedan Hacer nada Llega Tinasha Y le corta la cabeza Dejando simplemente A uno Y mirando a la bestia Que está sellada Diciendo que Si lo que querían Era liberarla Ella lo liberará Y termina liberando A la bestia Saliendo volando De ahí Y diciéndole a su dragón Que salga de ahí Porque puede ponerse Todo muy peligroso Y aquí comienza Su gran batalla Con la bestia Demoníaca Que ya llevaba Bastante tiempo Sellada Parece una pelea Más o menos pareja Hasta que Tinasha ya se aburre Y dice que Antes lo había dejado Durmiendo Pero ahora Lo matará O sea lo destruirá Porque no le ve sentido Dejarlo vivo ahí Y cuando está a punto De destruirlo La bestia demoníaca Se libera De sus ataduras Y alcanza A morderla A atacarla Aunque al final Igual termina Muriendo la bestia Y después por la tarde Tinasha llega En su dragón Donde el príncipe Oscar Pero llega bastante herida Con el estómago abierto Así que el príncipe Oscar Llama a los magos Y Silvia dice Que le hizo Un chequeo Completo Y que de momento Está bien Ella solita Se fue curando Así que el príncipe Oscar Se acerca Para poder verla Pero se la encuentra Ella un poco desnuda Y con el pelo Sumamente largo Y no solo eso Sino que se ve Un poco mayor Tinasha le explica Que está bien Que para poder curarse Porque fue un ataque Bastante peligroso Tuvo que acelerar Su crecimiento El cual se había detenido Así que por eso Está con el pelo largo Pero se pudo curar Y el problema Es que ya no puede Volver a su apariencia Anterior Sino que se va a quedar Así mayorcita El príncipe Oscar Agacha la cabeza Y le da las gracias Porque al final Le hizo una gran ayuda Al reino de farsas Porque si esa criatura Seguía viva Podría haber sido Un gran Gran problema Pero Tinasha Le dice que era Lo mínimo que podía hacer Ya que no en vano Es una bruja Y parece ser Que el tipo llamado Valt consiguió Lo que estaba buscando Que ella destruyera La bestia Porque llega al lugar Donde ocurrió todo Y recoge una de las piedras Que dejó la bestia Después de morir Y como dato También una de esas piedras La tiene Narc El dragón De Tinasha Así termina El episodio número 2 De Recuerdos sin memoria Díganme ustedes Que les pareció Abajo de la sección De comentarios A mi me está entreteniendo Porque bueno Tiene las dos cosas Que me gustan Fantasía y romance De momento vamos viendo Poco a poco El romance entre los dos Que bueno Ella no está tan dispuesta A casarse aún Pero tienen un año Para pasar juntos Y seguramente más cosas Irán sucediendo En su relación O en su cercanía Dejen su me gusta Suscríbanse Y nada más Muchas gracias Por ver